¿Qué tal chavales? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada, pedir perdón por la inactividad del canal Ha habido unos días que no ha habido vídeo Para castigarme, lo que peor me haría sentir Sería que le dierais un buen like a este vídeo Antes de empezar con el vídeo Hay que hablar de algo muy importante que os va a encantar Y es que el Escuadrón Sachichón Hemos vuelto a unir nuestras fuerzas Para traeros muchísimos premios Y muchísima diversión a Fortnite Battle Royale Pavis, es la nueva moneda virtual Que se podrá obtener en mapas del Escuadrón Sachichón Y que podréis canjear por premios Tan fabulosos como Pavos, pavos, lloverlos pavos Pavos skins, si Alguno me preguntará, Agus, ¿y cómo consigo yo estos pavis? ¿Y para qué sirven? ¿Y dónde puedo conseguir estos pavis? Actualmente solo se pueden conseguir en el nuevo mapa del Escuadrón Llamado Box Wars, que estáis viendo ahora mismo en las cinemáticas Un mapa que combina los dos mejores modos de juego De la historia de Fortnite, Box Fight Con Zone Wars, añadiendo un montón Un montón de inputs Como pueden ser rachas Inclusive la nuclear Cosas increíbles De verdad, un mapa divertido Para entretener a cualquiera Pero es que además Jugando este mapa Obtendréis aleatoriamente pavis Con la eliminación de cada enemigo Abajo en la descripción En la primera línea Tenéis el Discord del Escuadrón Donde podréis pasar la verificación Que es un vídeo, básicamente De cuántos pavis Habéis obtenido Jugando al modo de juego Como veis en esta imagen Cada cantidad de pavis Os dará el acceso A un sorteo de alguna tarjeta Cuanto más pavis Más pavos Así que Hay que jugar, chicos Obviamente, gente Esto es un incentivo Para jugar el mapa En algún momento Desaparecerá Y el mapa Seguirá siendo la caña Los pavis Irán rotando En los mapas del Escuadrón Según en qué mapa Queramos, pues Impulsar un sorteo O premiar a la gente Que lo juegue En este caso Pues toca Box Wars Pero a lo mejor Si actualizamos Oji Zone Wars Que fue nuestro primer mapa Podríamos meter También los pavis Ahí Durante un par de semanitas En el vídeo de hoy Veréis como la historia De dos jugadores Jugando al juego Casualmente Se convirtió En historia permanente Para el juego Y es que sí, chicos Dos jugadores De manera involuntaria Encajaron un vehículo Entre dos árboles Consiguiendo Que Epic Games Le pareciera algo Tan sublime Que lo dejara En forma de guiño Para el resto De los días Oh my god La música La verdad Que es muy buena Yo tengo que decir Que la gente Que edita este tipo De vídeos Lo hace muy bien Hay que admitir Que la musiquita Que le añaden A este tipo De vídeos Son espectaculares O sea Hay que admitirlo Dejan No sé Molan mucho Tío Molan mucho Con que skin Con que skin Llevan los chavales Cuando se atraparon Lo puedo ver Pero la del Jonesley Este El aventurero Esta es la que llevan Que guapo Vamos a ir con la misma Vamos a ir con la misma Recrealo hermano No Recrearlo Es imposible O sea Yo no sé Cuántas veces Tendría que intentar Meter el coche O sea Cuántos intentos Me costaría meter Un coche Entre dos Árboles Y pensad que esa gente Lo hace sin querer No pero este lago Es enano O sea Este lago no es Es el otro Es aquel del fondo ¿No chat? Este puede ser Otro enemigo Otro bot Míralo Míralo Es real Es real No me lo creo Y encima Le han puesto Un cofre Es real El vehículo Que se engañó Entre los dos árboles Está recreado Dentro del juego Oh my god No way Que pocas balas Le estaban entrando Oh joder Que si matamos a esto Tenemos armas míticas Hola Oh my god O sea, puta, chaval, de verdad Vaya tío más habilidoso, tío Vamos a ir matando a los bots ¿Cómo? Joder, pizza ¿Qué te vas a comer una pizza? ¿Qué te vas a comer una pizza, gilipollas? Había que acabar y quitar a esta gente cuanto antes, chaval Hostia, y me viene con todos los medallones, bro Bro, me viene con los cuatro medallones que quedan Y no lo he visto ¿Y el otro, chaval? Pero no lo estoy entendiendo, ¿no? ¿Qué es esto? Aprovechándote de la superioridad de medallones Hostia Asistencia de tiro en negativo ¿Qué tenías que me pudiera interesar? Hostia, el hipersupusil de Valeria O sea, se ha encontrado un lugar donde he guardado Porque eso lo había conseguido yo Me queda el último rival Me queda el último rival Eh, yeah Yeah Qué pedazo de victoria, ¿eh? Qué pasada Qué pasada, chat GG, gente Victoria Esto es victoria Os la dedico a todos los chavales que estéis por aquí, ¿eh? Un abrazo a todos Un beso a todos los que estáis por aquí apoyando Os quiero un montón, la verdad Muchas gracias por venir un día más a ver un juego que... Realmente... Está a puntito de morir Pero bueno Nosotros confiamos Esto ha sido una victoria completamente increíble Yo creo que desde el directo Se ha tenido que disfrutar un montón Así que esto es GG O sea, he matado a toda la gente buena de la partida, ¿vale? Ahora nos queda disfrutar matando al boss Que bueno, pues es un... Pues es un boss, efectivamente No le afectan las balas 8 de escudo 7 de escudo 15 de escudo 6 Se esconde Los tienen ya bien, bien configurados, ¿eh? A veces mataría a gente muy mala jugando, ¿eh? Me da miedo pensar que estos bots A veces matarían a gente muy mala jugando de verdad Qué pasada de partida, tío Qué pasada Qué pasada, qué pasada Me ha encantado Yo aquí ya llevaba las armas míticas Hay un tal mongral ABC 1, 2, 3 ¿Qué cojones? Obviamente no es mongral, ¿no? Pero... Tía No, la C es rara La C es rara Y entre el 1 y el 2 hay una separación muy extraña Este tío no es mongral Y entre el 2 hay una separación muy extraña